Mire, esta mañana hablábamos de, hay muchas cosas que hablar, pero esta mañana hablábamos del tema de la reforma y del tema del Ministerio Público. Alrededor del Ministerio Público hay un tema que es necesario tratar. Yo no lo pude terminar en la penúltima vez que tuve mi oportunidad por el tiempo, pero es el tema penitenciario. Bueno, lamentablemente nosotros hemos tenido un sistema penitenciario oprobioso, totalmente oprobioso, donde el ser humano es tratado no como un ser humano, sino como una cosa, como un objeto. Y definitivamente eso es grave y doloroso. De hecho, eso desarrolló un refrán que es la verdad monda y lironda, el preso no es gente, así se dice. En el año 84, 83, mal no recuerdo, por ahí, por lo menos en ese cuatrenio del 82, 86, el presidente de entonces a la sazón, Salvador Jorge Blanco, un hombre que venía de la defensa de los derechos civiles y políticos, un abogado civilista, bueno, un abogado completo. Una de las duplas más interesantes que hubo en el derecho dominicano en ese tiempo fue la de Salvador Jorge Blanco y Marino Vinicio Castillo, para que ustedes vean. Y una dupla interesante de los años, de los principios del siglo, un poquito más avanzado del siglo, fue la de don Pelegrín Castillo, conjuntamente con Juan José Sánchez de la Vega, un abogado que ahí se paran las salas. Pelegrín, padre de Vincio. Que era más patriota y levantisco que abogado litigante. Era muy bueno litigando, pero era más lo otro. Por eso tuvo el coraje de ir a la fortaleza Duarte, a esa que está ahí atrás de nosotros. Fue a la fortaleza Duarte a bajar la bandera norteamericana en el 16 y subió la dominicana, un hombre del carajo, del carajo. Así es. Pero lo que quiero significar con esto es que nosotros tenemos un tema penitenciario al cual no le hemos puesto atención. No le hemos puesto atención. Miren, yo tengo un caso, no me gusta hablar de mis casos, por eso no voy a mencionar nombres ni nada, porque toda la vida he estado ligado a los medios de comunicación mientras ejerzo el derecho, pero nunca he llevado un caso a hablar del caso en uno de mis programas, los programas que he hecho. No lo voy a hacer ahora, esa es mi religión. Lo que es eso y recusar a un juez, yo nunca he recusado a un juez, ni lo voy a hacer mientras sea abogado. Yo peleo, peleo en el estrado y me fajo en el estrado con lo que sea, pero no recuso a un juez. Es mi criterio, muchos me dirán, usted está equivocado, perfecto. Pero bueno, el asunto es que yo tengo un cliente. Si cruza la línea, si cruza la línea el juez, que tú ves que progresivamente te va llevando a un derrotero infructuoso para lo que son tus intereses, adviértelo. Y como te da una etapa previa. Yo lo que hago es básicamente que pienso, bueno, ahí están los recursos. Me siento y escribo. Ya. Pero respeto lo que cada quien haga. Ahora, ¿cuál es el tema acá? Mi cliente tiene un problema serio de enfermedad. Y cada vez que tiene dolor, es falsémico. Cada vez que tiene dolor, lo que hace es que le dan un acetaminofénico. Y es falsémico. Sí, te estoy hablando de una enfermedad peligrosa. Acetaminofénico. Sí, que no es una cosa del otro mundo. La acetaminofén, a veces hay gente que ni el dolor de cabeza se lo quita. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo. O sea, entonces, a eso hemos llegado. Ese modelo, estamos hablando de que es el CCR Vitalvallos. Ese modelo fue concebido sobre la base de modelos de segunda oportunidad para rescatar al dominicano que se había metido en violar la ley, se había hecho o cometido un acto delincuencial. Esa fue la filosofía de ese modelo. Y otra cosa es que fuera autosuficiente. Tanto es así que el patronato que manejó durante mucho tiempo hasta Ismael Paniagua, que yo digo, lo digo con toda la responsabilidad que me he caracterizado toda mi vida. O sea, el enterrador, el enterrador del modelo de gestión penitenciaria fue Ismael Paniagua. ¿El qué? El enterrador. Porque realmente cuando tú miras el modelo penitenciario en los CCR que hay ahora y miras el que había antes con Roberto Santana, hasta que Roberto Santana estuvo ahí, tú tienes que decir hay una diferencia del cielo a la tierra. Tiene sentido. Entonces, ¿quién fue el enterrador? Pero él no estuvo en ese momento. No era él cuando te vinico. Todo el tiempo estuvo como el segundo de a bordo. Por eso se queda ahí cuando se va Roberto. Pero no tuvo la suficiente entereza como funcionario para lograr continuar por el mismo derrotero. Por eso yo he dicho siempre, nosotros en lo único que hemos sido potencia es en eso, porque Honduras, Panamá, Guatemala, asumieron el modelo dominicano. Tanto es así que en Guatemala la escuela que forma a los VTP o a los vigilantes de tratamiento penitenciario, que fue una idea de Roberto, se llama Roberto Santana Sánchez. En honor a Roberto, que fue el que montó el modelo penitenciario de Guatemala, lo montó Roberto, sobre la base del modelo penitenciario. Pero entonces, Amado, ¿qué ha pasado que con esta aparente cercanía que hay entre Roberto Santana, la procuradora Miriam Germán y el presidente Luis Abinader y no ha habido ningún cambio positivo estructural en los últimos cuatro años? Bueno, yo pienso que Roberto, Roberto es un individuo que hay que entenderlo, Roberto es un individuo que hay que conocer, un hombre extremadamente decidido. ¿Qué hizo? Como probablemente sus propuestas, sus planteamientos no fueron atendidos, nadie lo tomó en cuenta, ni el presidente, ni la procuradora, decidió retirarse. Roberto es un tipo que no pierde tiempo, Roberto tiene mucha vaina en la cabeza para perder tiempo. Sin embargo, tú lo escuchas cuando a veces lo han llevado a algunas entrevistas. Diciendo las cosas como suena. Dijo, pero luego lo invitaron a otro programa y se fue en alabanzas al presidente y en alabanzas a Miriam Germán, pero cuando tú te vas a los hechos no hay ningún avance. No, no, absolutamente. No hay ningún cambio positivo. Y se criticaba entonces a los gobiernos anteriores, pero ahora no vemos nada positivo. Mira, la idea... Y la idea era que los centros penitenciarios fueran autosuficientes. Mira, hablaba del patronato cuando tú me hiciste la pregunta. El patronato estaba compuesto. Quien presidía ese patronato era el monseñor López Rodríguez, monseñor el cardenal, era el presidente. Pero el segundo de abordo de ese patronato era Pepín Corripio. Y ahí estaba Eugenio Vargas, el CEO de Telenor. Estaba ahí, en época, Roberto y Eugenio son hermanos. Nada más faltan los apellidos, pero son hermanos. Y ese patronato tenía el proyecto que nosotros lo sopesamos para comenzarlo en San Francisco de Macorís, en el CCR Vital Valle, donde ya había un invernadero donde se estaban produciendo ajíces cubanelas y ajíces de esos morrones. Y se estaban vendiendo al comercio local. Yo no sé si se sigue produciendo eso. Yo tengo mucho que no voy al centro. No, lo que hay ahora mismo es el taller. El taller de desavelladores y pinturas. Ok, ok. ¿Qué pasa? Que la idea era... El del huerto debe ser conservado. Es decir, tener un huerto ahí donde se produzca alimento. Sí, pero oye, la visión. La visión era, no era un simple huerto, era crear zonas francas dentro del terreno de las cárceles para que los presos trabajaran ahí. Y produjeran su... Claro. Y pudieran seguir manteniendo su familia desde adentro. Y yo te voy a decir una cosa. Eso era un modo de reinserción. Claro, viejo. Eso era totalmente posible. ¿Tú sabes por qué? Porque el que estaba vicepresidiendo ese estamento era nada más y nada menos que uno de los hombres más ricos de este país, una de las familias más ricas de este país, de las siete familias de este país, era él, Pepín Corripio. Eso era posible. Eso iba a pasar porque Pepín tenía la... Y el patronato, por supuesto, tenía toda la intención. A mí me gustaría un día que Eugenio decidiera hablar sobre el tema. Me gustaría. No quiero forzarlo. Porque la verdad que aquí hay que decir las cosas como... Hay que salvarlo. Claro. Señor, es lo único que tenemos. Hay que salvarlo. Que es de origen dominicano, propio dominicano. Aquí venía un penitenciarista inglés. No me acuerdo el nombre. Nick, el apellido Nick algo. Un señor alto, de barba. Así tan elegante y muy hermoso como yo. Está bien. Este señor era un especialista en el tema penitenciario y fue en gran medida quien ayudó a montar el proyecto, que lo contrató la procuraduría. Y él ni siquiera tenía un contrato de asesoría. Él venía, le pagaban el pasaje, le pagaban el alojamiento y él venía y daba su... Porque son gente que no tienen interés en hacerse rico con lo que saben. Entonces, hay que rescatar el modelo, señores. No podemos seguir de la manera como estamos siguiendo. Yo le pregunté a un BTP hace unos días por la doctora Rodríguez. La doctora Rodríguez. Y me dijo, ¿quién es esa? Digo, la doctora que es. Dice, no, allá no hay médico, allá no hay doctor. Después me hablé con un presidiario en esos encuentros. Y me dijo, cuando le pregunté por la doctora, me dijo, ay, esa santa nos la llevaron. Esa era la que nos resolvía cualquier problema de salud. La doctora Rodríguez fue designada por el modelo casi cuando comenzó, junto con dos enfermeras. Y ella daba servicio permanentemente ahí. Cualquier cosa que pasara, los primeros auxilios estaban garantizados. Que estaban fijas ya. Sí, sí, sí. Estaban. Sí, sí, sí. El modelo tenía eso. Tenía una cliniquita, vamos a decir, un espacio, ¿no? Con camillas. Una unidad. ¿Eh? Una unidad. Una unidad. Con dos enfermeras, dos enfermeras y una doctora que era la doctora Rodríguez. Todo eso, todo eso se ha caído. Todo eso se ha ido a la porra. El modelo hay que rescatarlo porque vuelvo y digo, esa gente que está ahí, hay que quitarse ese estigma de que el preso no es gente. Esa gente que está ahí es tan dominicano como nosotros. Y ojo, si son, si no son condenados, todavía gozan de todos sus derechos civiles y políticos. Todos. Y si son condenados, solamente pierden el derecho de elegir y ser elegido. Pero después hay que tratarlo con dignidad. Hay que respetarle su buen nombre. Todas esas cosas. Entonces, hay que rescatar el modelo penitenciario. Esta debaclea que este sistema ha llevado, comenzando incluso, comenzando con el segundo periodo de Luis Abinader, perdón, el segundo periodo de Danilo Medina, hasta el periodo gubernamental de Luis Abinader, el modelo penitenciario. Me aporta Bernabé, que está en sintonía, y dice que ha tenido la oportunidad de retocar dos veces en CCR su vehículo en el taller. Ok. Sí, que es una labor que realizan los... Sí, sí. Pero indudablemente hay que poner en el tapete el tema penitenciario. No puede ser que ese sistema se vaya a la porra de la manera como fue conseguido. En la cárcel de Salcedo, la de hombres. Ese otra. Sí, pero esa tenía, no sé ahora, no sé en estos tiempos, porque tengo muchos que no sé noticias ni voy por esa zona. Tenía varios talleres. Entre ellos tenía uno de banistería, que constantemente la gente iba a hacer trabajos con los recluidos allí. Pero también ellos hacían pintura. Mira, el ejemplo de que se puede hacer las cosas es la cárcel de Salcedo. De Salcedo. Salcedo está bajo la protección, el protectorado de un patronato que presidía, o no sé, Jaime David. Jaime David. Y es la única cárcel del país. Es la única cárcel del país que ha logrado, con sus propios recursos, construir sus propias edificaciones. Tú tienes que ir a ver esa vaina. Es que es otra grasa. Oye, tú tienes que ir a ver esa vaina. Ellos, ellos, ellos han construido su propia cárcel. Incluso hasta escultura hacían ahí. A ese patronato le dieron la tierra que eran de Cartagena, la que el Estado le conficó a Cartagena, aquel famoso perseguido por terrorismo. Esa tierra la sembró, la sembró ese patronato con los presos y vendía, hizo un contrato con Frito Light. Y Frito Light le compraba todo lo que producía esa finca, se lo compraba. Y ellos lograron hacer dos edificios de tres plantas. Óigame, ¿qué significa eso? Que las cárceles pueden ser unos lugares para segundas oportunidades. Autosostenible, porque al Estado le está costando mucho. A veces quizá para primeras oportunidades. Porque llegan tan jóvenes que no han estudiado, que no tienen un oficio, y llegan a una cárcel modelo, y ahí aprenden cómo ganarse la vida. Por eso el objetivo es la reinserción, es decir, que este individuo sea útil. Pero entonces tenemos una cárcel que es lo que está acumulando gente, que lo único que está haciendo es manteniendo y sosteniendo un sistema que no es adecuado para la sociedad dominicana. Fíjate la carga que significa las cárceles en el país con esa desorganización. Pero recuerda que también somos un negocio, un negocio tapado y solapado. Nada más hay que ver las antenas Starlink que confiscaron hace poco tiempo, como ocho, diez. Yo no había visto, yo no he visto una todavía, y ahí tenían ocho. Para que lo sepa, yo no he visto una. Ni mucho menos pensando en contratar una, y ahí ya la tenían ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!